El pasado viernes, la candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Shein Van Pardo, presentó sus 100 propuestas de gobierno, entre ellas ocho rutas de trenes, una reforma constitucional para prohibir la reelección, mega obras carreteras y programas para mujeres. La morenista retomó la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018 y dio a conocer 100 compromisos para el sexenio. Asimismo, la candidata anunció nuevos programas destinados para las mujeres. Por ejemplo, quienes tengan de 60 a 64 años recibirán bimestralmente la mitad de la pensión que se les da a los mayores de 65. De igual forma, enviará al Congreso una reforma para garantizar la paridad en todo y programas especiales para atender los feminicidios. Incluso, dijo que cualquier asesinato de una mujer se tratará desde un inicio como feminicidio. Entre otras propuestas, fortalecer la Guardia Nacional para que sea el primer respondiente. Aumentar las becas de estudiantes universitarios hasta llegar al millón. Incrementar apoyos de posgrado y crear un programa nuevo de salud mental y contra las adicciones. Llevar a nivel nacional las universidades que creó en la Ciudad de México, Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud promete que atenderán a 300 mil estudiantes. Los mexicanos desde su nacimiento estarán afiliados a la salud para el bienestar. Para mejorar la atención y el abasto de medicamentos, se digitalizará todo el proceso logístico, construir 500 mil casas, proyectos hidráulicos y de energía renovable. Se someterá a la revocación de mandato y en materia de seguridad, dijo tener claro que su obligación es llevar a México por el sendero de la paz. Cabe señalar que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó una asistencia de 350 mil personas en la concentración. En contraste para la manifestación del 18 de febrero en la marcha de la democracia, la dependencia informó que la afluencia fue de 90 mil personas. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informó para Canal 12, Eber García Hernández.